La propuesta de la Escuela de Comercio para este viernes 29 es una propuesta para los chicos de la noche, de la ESJA de 2.40 y para los del Instituto a la tarde, los chicos del secundario de la tarde, de quinto año y lo de la noche de tercero. Es una propuesta que empieza hace cuatro años atrás con la finalización de un proceso de orientación vocacional que hacíamos optativo para los chicos con un proyecto que yo tengo en horas designadas de gabinete donde, bueno, una de las cosas que hago es este proyecto. Ellos vienen durante un trimestre trabajando en orientación vocacional y una forma de buscar información para ver qué quieren hacer es ir a la Feria de las Carreras. Nosotros buscamos adaptar la Feria de las Carreras a la Feria de los Profesionales. Entonces, una cosa de por ahí ir a la Feria de Carreras, que van a Paraná y demás, pero donde está más impersonal la cuestión, ¿no? De que uno va y pregunta, pero no sabés muy bien cómo es, a ver, ¿se puede vivir de esto realmente? ¿Cómo construís el rol? ¿Qué otras cosas hacés además de esa profesión que tenés? ¿Qué tenía que ver con algunos intereses y gustos que tenías tal vez en tu secundario? Que ellos por ahí no reconocen eso, ¿no? De que el rol se construye, que uno tal vez ya venía haciendo cosas en el secundario que tienen que ver con lo que va a hacer después. Entonces, empezamos invitando a algunas personas. Vos fuiste uno de los invitados por nuestros contactos, gente, amigos, profesionales y también de ocupaciones, porque nosotros a la noche tenemos muchos chicos que ya están trabajando y que por ahí eligen fortalecer y capacitarse en alguna ocupación. Y este año estuvo muy interesante porque Valeria Laste, que está dando a la tarde psicología con los chicos y otras materias más, se sumó a la propuesta y lo estamos haciendo juntas, lo cual es maravilloso porque, bueno, hay más energía disponible para organizar y tenemos alrededor de 40 personas, profesionales que se sumaron y todos también a donor, con muchas ganas, re bien. Y los chicos lo pueden aprovechar porque pueden preguntarle a cada uno, ¿no? Y por ahí tratamos de convocar a los profesionales según las carreras que ellos ya nos dijeron, que quieren estudiar y que quieren consultar. Claro. Por ejemplo, ¿cuáles carreras son las que les interesan a los chicos hoy? Y, por ejemplo, algo novedoso que pasó fue el tema de terapista ocupacional, ¿no? Que invitamos a Yanina, a Bassi y que ella les pudo comentar a los chicos que había muy poca gente que era terapista. Entonces, a ellos por ahí les gustaba psicopedagogía o psicología porque era lo que más conocían. Cuando pudieron hablar con Yanina, hubo un par de chicas que empezaron a estudiar porque se dieron cuenta que por ahí venía, ¿no? Y que no lo sabían porque no conocían terapistas. Nos han pedido, bueno, las carreras tradicionales, contador, administración de empresa, diseño gráfico, diseño indumentaria, diseño industrial. Después, algunos quieren traductorado de inglés. Profesorados. Profesorados que tratamos de que sean profesores que no trabajamos en la institución. Porque a los otros ya nos conocen y nos pueden preguntar. Y después, por ejemplo, abogados. Cuando nos piden abogados, bueno, tratamos de buscar algún abogado con el rol más tradicional y otros que hacen mediación, por ejemplo. Entonces, ellos puedan ver otras posibilidades, ¿no? Bueno, una muy buena idea y con gusto lo vamos a acompañar. Adolina, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y gracias a vos por participar siempre también. Gracias. Gracias.